¡Hola, Pororo! La noche ajetreada de Lupi y Petit Era un día bonito y soleado. ¡Qué bonito día hace hoy! ¡Lupi! ¡Petit! ¡Hola! ¡Hola, Pororo! ¿Vienes de alguna parte? He ido a hacer snowboard. ¿Y vosotras? ¡Y vamos a visitarte a tu casa! ¡Ah, en serio! ¡Puedes entrar! ¡Vale! ¡Cron, ya he vuelto! ¡Cron! ¿Estás dibujando algo? ¡Hacer snowboard me ha hecho entrar en calor! ¡Ah, sí está mejor! ¡Lupi, Petit! ¿Qué queréis hacer? ¡Oh! ¡Cron! ¡Tengo muchísimo calor! ¡Cron, Cron! ¡Cron! ¡Ni hablar! ¡Tengo calor! ¡Oh, no, no! ¡He dicho que no! ¡Pororo! ¡Cron! ¡Dejadlo ya! ¡Cron, tu dibujo! ¡Cron, Cron! ¡Cron! ¡Oh! ¡Cron! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero! 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 ¡Porque! ¡Tengo que sacarlo yo! ¡Cron! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero qué estás haciendo! ¡Oh! ¿Qué has hecho? ¡Cron! ¡Los dos! ¡Dejadlo ya! ¡Chicos! ¡Dejad de pelear! ¡No vuelvas a tocar mi tabla nunca! ¡Se están peleando! ¡Vámonos, Betty! ¿Quiere ir a jugar a casa de Pobby? Vale. Buena idea. Lupi y Petty no tenían más opción que ir a jugar a casa de Pobby. ¿Y entonces por qué no me voy? ¡Harry! ¿A dónde vas? Lupi y yo hemos venido a vuestra casa a jugar. Entonces, entrad y jugad con Pobby. ¿Y por qué no contigo? ¿Conmigo? Ahora mismo no puedo estar cerca de Pobby. Bueno, yo me voy. Pasadlo bien jugando. ¿Qué ha pasado? Preguntémosle a Pobby. ¡Pobby! ¿Eh? ¡Hola, chicas! Harry parecía enfadado. ¿Qué ha pasado? Estaba leyendo un libro cuando Harry empezó a cantar muy alto. Así que le pedí que se callase. Se enfadó mucho conmigo y se fue volando. Lupi, tampoco deberíamos quedarnos. ¡Adiós! Pobby y Harry se han peleado. Como por oro y crón, todo el mundo parece pelearse mucho últimamente. Siempre había pensado que estarían más unidos viviendo juntos. Sí, es cierto. Duermen juntos, comen juntos. Parece muy divertido. ¿Por qué se pelean tanto? Es raro, ¿no? Sí, es raro. ¡Adiós! Lupi y Petty no pudieron jugar por las peleas de sus amigos. Así que se fueron solas a casa. Creo que leeré un libro. ¿Se habrá roto el tejado? Creo que llegará por ahora. ¡Oh, no! Al menos no caen goteras sobre la cama. ¡Madre mía! ¿Qué está pasando? Tal vez pueda pedir ayuda a mis amigos. Petty fue a pedir ayuda a sus amigos. ¿Te está cayendo agua del tejado? Sí, mi casa es un desastre. Tenemos que subir y echar un vistazo. Roddy, vale. Eddie, Roddy, tened cuidado. ¡Oh, oh! Esto es un desastre. ¿Qué le pasa? Tenemos que arreglar el tejado. Oh, ¿cuánto tiempo creéis que tardaréis? Pronto va a anochecer. Así que lo arreglaremos mañana. ¡Oh, pero cómo voy a hacer esta noche! Mi cama está llena de agua. No te preocupes. Esta noche puedes quedarte en mi casa. ¿De verdad? ¿Te parece bien? Sí. Entonces voy a coger algunas cosas. Ha salido bien. Pues sí. Voy a divertirme mucho esta noche con Petty. Venga, entra. Y así Petty terminó pasando la noche en casa de Lupi. Siéntete como en tu casa. Gracias, Lupi. Con la mochila ahí va a ser difícil poder moverse. Lupi, ¿qué quieres hacer? ¡Ah! ¿Quieres jugar a los muñecos? Oh, vale. Ahora Pororo es mío. ¡Oh, que alguien me ayude! Deja que Pororo se vaya. ¡Nosotras lo salvaremos! ¡Primero tendréis que vencerme! ¡Vamos! ¡Monstruo! ¡Toma, toma! He perdido. ¡Bien! ¡Hemos vencido al monstruo! ¡Ya es libre! Es muy divertido jugar contigo. ¿Y a qué podemos jugar ahora? ¿Oh? ¡Ay! Lo siento, Petty. No pasa nada. Mejor te la voy a poner allí. No, no te preocupes. La dejaré ahí. ¿Por qué Petty está siendo tan terca? Pero no debo enfadarme por esto. ¡Ay! ¿Qué estás haciendo? ¡Es hora de cenar! ¡Oh! ¡Déjame que te ayude! No te preocupes. Puedo hacerlo sola. Oh. Tal vez piense que voy a estropear la comida. ¡Tranquila! ¡Se me da bien cocinar! Solo te falta la sal, ¿no? ¡Ten! ¡Oh! ¡Espera! ¡Oh! ¡Lo siento, Lupi! Ya casi estaba y ahora se ha estropeado. Eso no es justo. Todos cometemos fallos, pero no hay por qué enfadarse. ¿Estás leyendo un libro? Sí. Lo he traído de casa. ¡Oh! 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 ¿Ves? Te dije que no dejaras tu mochila ahí. ¿Qué? ¡Por tu culpa! ¡Mi libro favorito se ha mojado! ¡Petty! En vez de pasar una noche divertida juntas, Petty y Lupi acabaron peleándose. ¡Deja de dar vueltas! ¡No puedo dormir! Muy bien. ¡Me iré a dormir al salón! ¿Qué es ese ruido? Petty, ¿qué estás haciendo? No podía dormir. Juego con la pelota cuando no puedo dormir. ¡Para ahora mismo! ¡No puedo dormir por culpa del ruido! ¿Cómo? Todo tiene que ser como tú digas, así que... ¡Será mejor que me vaya! ¡Por mí vale! ¡Adiós! ¡Vale, adiós! ¿Eh? ¿Está nevando? No me preocupa para nada. Después de irse de casa de Lupi, Petty fue a casa de Pororo. ¡Solo un poco más! ¡Pororo! ¡Kron! ¡Hola, chicos! ¡Oh! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No estabas en casa de Lupi por las goteras de tu tejado? ¿Qué estáis haciendo? Estoy intentando coger el dibujo de Kron, está ahí debajo por mi culpa. ¡Kron, Kron! ¡Hala, está limpia! ¡Gracias, Kron! ¡Kron, Kron! ¡Oh! ¡Antes os estabais peleando! ¿Qué os ha pasado a los dos? Entendimos que ninguno tenía razón e hicimos las paces. ¡Kron, Kron! Aunque solemos pelearnos, hacemos rápido las paces y nuestras peleas son cortas. Voy a usar esto para coger el dibujo. ¡Perfecto! Kron, ¿puedo ver lo que habías dibujado? ¡Nos dibujó él y a mí juntos! ¡Kron! Ver a Pororo y a Kron juntos hizo que Petty se sintiese avergonzada por algo. Debería ir a ver a Lupi y disculparme. ¡Eh, chicos, tengo que irme! ¡Oh, Petty, ahora hace muy mal tiempo! ¡Estaré bien! Lupi empezaba a estar preocupada porque Petty estuviera fuera con ese tiempo. ¡Estoy muy preocupada! ¡Tengo que ir a buscar a Petty! ¡Pobby, ¿estás bien? Sí, estoy bien. ¡Pobby, Harry! ¡Hola, chicos! ¿Por casualidad no habrá estado aquí Petty? Petty no ha estado aquí. ¿Le pasa algo a Pobby? Sí, Pobby salió a buscarme y ha debido de coger catarro. Harry, lo siento. Debes de estar muy cansado por mi culpa. No, no, estoy bien. Tú tienes catarro por mi culpa. Lupi se avergonzó al ver lo buenos que eran Harry y Pobby. Bueno, tengo que irme a buscar a Petty. ¡Cuídate mucho, Pobby! ¡Lupi, hay una tormenta de nieve! ¡Es peligroso! ¡Estaré bien! ¡Esto es horrible! ¡Petty! ¡Eh, Lupi! ¡Lupi! ¿Qué estás haciendo? Estaba preocupada. Salí a buscarte. Iba de camino a disculparme contigo. Lo siento. No, yo estaba equivocada. Quería que todo se hiciera como yo decía. Lo siento, Lupi. Petty. Venga, volvamos a casa. Vale. Ayudándose la una a la otra, Lupi y Petty volvieron a casa sanas y salvas. Hola, chicos. ¡Hola! ¿Habéis llegado pronto? Sí, para que así pudieras dormir en tu casa esta noche. Podéis tardar lo que queráis, porque me encanta pasar tiempo con Petty. Y a mí, y a mí. ¿Cómo? ¡Lupi y Petty tienen una gran amistad! ¡Por supuesto! Es verdad. Este incidente ha unido todavía más a Lupi y a Petty. Crone y Harry han desaparecido. Una mañana en Villa Porón Porón. ¡Se supone que hoy nos vamos de pesca! ¡Bobby! ¡Oh,Bobby! ¡Bobby, despierta ya! ¡Nos vamos de pesca! ¿Recuerdas? ¡Bobby! ¡Ay, he pescado otro! ¡Bobby! ¡Has pescado muchísimos peces! ¡Ay, debe ser mi día de suerte! ¿Por qué no habré pescado ni uno? ¡Ay! ¡Uy, tengo hambre! ¡Ah! ¡Hemos traído pan! ¿Ah? ¿Pobby, tú no quieres un poco? Gracias. ¡Oh! ¡Au! ¡Oh! ¡Te has comido todo! ¡Lo íbamos a compartir! ¡Lo siento! ¡Era un trozo muy pequeño! ¡Cómo has podido! ¡Croa, croa, croa! ¡Las ranas cantando están! ¡Toda la familia canta esta canción! ¡Canta noche y día! ¡Está mejor día! ¡Oh, sí! ¡No te he enseñado el nuevo baile que he inventado! ¿Quieres verlo? No. Quizá luego. ¡Croa, croa, croa! ¡Las ranas cantando! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bobby, lo siento! ¿Qué pasa? ¿Está rota de verdad? ¡Pobby! ¿Por qué no me responderá? Supongo que su cámara es más importante que yo. Ahora que lo pienso... ¡Bobby es realmente fuerte! ¡Come un montón! ¡Y no aprecia mis canciones! ¡Vamos a las ranas cantando! No creo que nos llevemos muy bien. Definitivamente ya no puedo seguir viviendo en casa de Bobby. ¡Me marcho ya! ¡Adiós, Bobby! ¡Oh, Susana! ¡No llores más por mí! ¡Croa, coa, coa! ¡Croa! ¿Qué sucede? ¿Ha pasado algo? ¡Croa, cron, cron! ¡Croa, coa, coa! ¡Croa, coa, coa! ¡Croa, coa! ¡Croa, coa! ¡Croa, coa! ¡Croa, coa, 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 coa! ¿Entonces Pororo se enfadó contigo solo por gastarle una broma? ¡Eso no estuvo bien! ¡Croa, cron! Si quieres mi opinión, yo creo que Pororo y tú no os lleváis muy bien. ¡Croa, coa! Parece que lo que a ti te gusta no le gusta a Pororo. ¡Croa, coa! Y cuando quieres hacer algo, Pororo no te deja hacerlo. ¡Croa, cron, cron! Y por eso creo que no os lleváis bien. Yo me voy porque tampoco me llevo bien con Bobby. ¿Quieres venir conmigo? ¡Croa, cron! ¡Solos nosotros dos! ¡Será divertido! ¿Qué te parece? ¡Croa! ¡Vámonos a algún lugar donde podamos hacer lo que queramos! ¡Croa, cron, cron, cron! ¡Muy bien! ¡Pues vámonos! ¡Qué bien he dormido! ¡Una carta! Es una carta de Harry. Querido Bobby. Creo que no nos llevamos nada bien. Así que he decidido mudarme de casa. Que te diviertas sin mí. Adiós. ¡Harry! ¡Croa! ¡Croa! ¡Harry! Pororo. No habrás visto a Crom, ¿verdad? Se fue de casa después de pelearnos y no lo encuentro por ningún sitio. ¿En serio? Harry también se ha ido. ¿Harry también? Caminando hacia el oeste una yegua me encontré. ¡Croa! 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 Cron, estar contigo es mucho más divertido. ¿Tú qué opinas? Cron, Cron, Cron. ¿Qué pasa, Cron? ¡Cron, Cron, 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 Cron! ¡Oh, increíble! ¡Qué bien lo haces! ¡Cron, Cron, Cron, Cron! ¡Ah! 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 ¡Cachán! ¡Oh, Cron, Cron! ¡Oh, no ha sido nada! Por ahí viene Tom Tom, el dragón volador. ¡Ah! Llego tarde. Pororo estará esperando. ¡Ah! ¡Anda! ¡Son Harry y Cron! ¿Qué están haciendo? Sí, pororo, debo darme prisa. ¿Qué? ¡Harry y Cron han desaparecido! Sí. ¡Hola, chicos! ¡Ton, Ton! ¿Estás bien, Ton, Ton? Sí, pororo. He venido a devolverte el libro que me habías prestado. Pero, ¿qué hacéis todos aquí? Estamos buscando a Harry y Cron porque han desaparecido. Ah, los acabo de ver camino de aquí. ¿En serio? ¿Dónde los has visto? Por allí. Iba un montaña arriba. ¿Por qué han subido allí? ¿Eh? Está nevando. Creo que hoy va a nevar mucho. Debemos darnos prisa y encontrar a Harry y a Cron. ¡Oh, está nevando mucho! Hace frío. ¡Oh, Cron! No puedes lanzar una bola de nieve sin más. ¡Me has asustado! ¡Cron! ¡Cron! ¡Cron, estás bien! Vemos seguir y encontrar un sitio para descansar. ¿Qué es eso de ahí? ¡Cron! ¡Es una cueva! ¡Oh, menos mal! ¡Descansaremos un rato! Ha anochecido, pero no ha parado de nevar. Esto está muy oscuro, Cron. ¿Verdad? ¡Cron! ¿Y si aparece un monstruo? ¡Cron! ¡Ay! Tengo frío y miedo. ¿Y si volvemos a casa? Harry, habías cogido frío. Acaba de comer. ¡Vaya! ¡Pobby es el mejor del mundo! Ya no puedo volver. No después de la carta de despedida que dejé. Debo ser fuerte. Cantaré una canción. ¡Cron, cron, cron! Las ranas cantando están. Toda la familia canta esta canción. No quieres cantar. ¡Cantemos juntos! Cabalgando hacia el oeste. Una yegua me encontré. No tenía nombre. Cron, pollo, oyo. Cron, vas a coger catarro. Pollo, oyo. Cron. Cron. ¡Croa, croa, croa! Canta la rana con pasión. ¿Eh? Cron no está. ¿A dónde ha ido? Cron. ¡Cron! ¿Cron? ¡Cron! 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 ¡Pollo, oyo! Me has asustado, Cron. ¿Qué ha sido eso? ¡Cron! Ha faltado poco. ¡Cron! ¿Qué hacemos? La entrada está bloqueada. ¡Cron, esto es todo culpa tuya. ¿Por qué has salido de la cueva? ¡Cron, cron, cron, cron! ¿Qué? ¿Qué es? ¿Porque estaba cantando? Lo que importa ahora es... ¿Qué vamos a hacer? Los amigos caminaban sin rumbo en busca de Cron y Harry. ¡Ah! ¡Eso es! ¡Son las huellas de Cron! ¡Sus huellas nos llevarán hasta ellos! ¡Venga, vamos! ¡Oh! ¡Las huellas acaban aquí! ¡Cron! ¿Dónde estás? ¿Y ahora qué hacemos? Esperad. ¿Ah? Estoy oyendo algo. Por favor, ayuda. ¿Ah? Parece la voz de Harry, sí. ¡Es por aquí! ¿Qué podemos hacer? No hay quien lo mueva. ¿Y si nos quedamos aquí para siempre y no podemos volver? ¡Pobby! ¡Hola, chicos! ¡Cron! 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 ¡Pobby! ¿Estabas asustado? ¡Cron! ¡Te he echado de menos! Yo también, Harry. Menos mal que los dos estáis bien. Pororo y Pobby estaban muy preocupados por vosotros. ¡Pobby! Está bien. Siento haberme enfadado contigo. ¿Estabas preocupado? Lo siento. Tranquilo. Siento no haber sabido cómo te sentías. ¡Pobby! ¿Pero cómo nos habéis encontrado? ¡Hemos seguido las huellas de Cron! ¡Y hemos oído tu voz, Harry! ¿En serio? ¡Pobby es el mejor amigo del mundo! ¡Yo, yo, yo! ¡Cron! Hoy, Cron y Harry se han dado cuenta una vez más de lo importantes que son sus amigos. La mochila multiusos de Eddie. ¿Qué estará haciendo Eddie en esta bonita tarde? ¡Oh! Está leyendo un cuento. Una tormenta de nieve no puede con un valiente montañero. No se rinde ni ante la montaña más alta. ¡Vaya! Al final llega a la cima. ¡Guau! ¡Asombroso! ¡Yu-hu! ¡Eddie! ¡Hola! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! Estaba leyendo un cuento. ¡Eh! ¿Queréis ir mañana de escalada? ¿De escalada? Sí. Escalar ayuda a estar sanos y fuertes. ¡Vale! ¡Vale! Pero, ¿qué nos hace falta para ir de escalada? No os preocupéis por eso. Yo me encargaré de todo. ¿De verdad? Por supuesto. ¡Dejádmelo a mí! ¡Adiós, chicos! ¡Hasta mañana! ¡Adiós! ¡Adiós! Muy bien. Vamos allá. Sito esto y esto. ¡Ah! ¡Se me olvidaba esto! A la mañana siguiente, todos se reunieron frente a la casa de Eddy para ir de escalada. ¿Por qué tardará tanto, Eddy? ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! ¡Perdonad el retraso! ¡Je, je, je! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eddy! ¿Estás bien? Sí. Me pesa un poco la mochila. ¿Puedes echarme una mano, por favor? ¡Claro! ¿Qué? ¿Qué llevas ahí, Eddy? Es mi mochila multiusos. Con ella no habrá nada que no podamos solucionar. ¡Genial! ¡Cuento contigo, Eddy! ¿Todos a bordo? ¡Sí! Muy bien. ¡Vamos allá! ¡Oh! ¡Oh! Los amigos se dirigen a la montaña en tren. ¡Ya hemos llegado! ¡Ya hemos llegado! ¡Guau! ¡Qué chula! Parece muy alta. ¿Creéis que podremos escalarla? ¡No os preocupéis y seguidme! ¡Adelante! ¡Vale! ¡Oh! ¡No podemos ir por ahí! ¿Y qué hacemos? Tranquilos. Tengo mi mochila multiusos. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Esto servirá! ¡Hala! ¿Qué es eso? Es mi autobrazo. Puedes cavar la tierra y la nieve. ¡Je, je, je! Vamos a probarlo. ¡Muy bien! ¡Vaya! ¡Está excavando la nieve! ¡Je, je, je! ¡Haremos un túnel para poder pasar! ¡Je, je, je! No creo que dé resultado, ¿eh? ¡Oh! ¡Espera un momento! ¡Ay! Me parece a mí que pasaremos aquí la noche. ¿Qué? ¿Qué? ¡Cro! 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 ¡Probamos así! ¡Vaya! ¡Muy bien, Pobby! ¡Pobby! ¡Eh, chicos! ¿Estáis bien? ¡Ah! ¡Ah! ¡Es cierto! ¡He traído algo para situaciones de emergencia! ¡A ver! ¡Mirad esto! ¡Lis súper botas de montaña! ¡Je, je! Cuando te las pones, ya no hay peligro de resbalar. ¡Je, je, je! ¿Veis qué chulas, eh? ¡Oh! 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 ¡Ah! 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 ¿Qué pasa, Eddy? Eh... ¡Eh! Solo estoy estirando un poquito. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¿Seguro que estás bien? ¿Yo? ¡Pues, pues, claro! ¡Sí! ¿Y qué hacemos ahora? ¡Eh, chicos! ¡He encontrado un atajo! ¡Por aquí! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Eh, chicos! ¡Eddie! ¡Deprisa! ¡Chicos, esperadme! ¡Oh, no! A Eddie se le están cayendo las cosas de la mochila. ¡Uf! ¡Por fin lo he conseguido! ¡Oh, perfecto! ¡Pororo! ¡Te ayudaré con eso! ¡Gracias, Eddie! Tengo una tienda que es muy fácil de montar. ¡Ya verás! ¡Jejeje! ¿Qué opinas? ¿Qué es esto? ¡Jejeje! ¡Nunca había visto una tienda tan pequeñaja! ¡Eh! ¡Algo falla! ¡Hora de comer, chicos! ¡Hola! ¡Delicioso! ¿Qué pasa? ¡Eddie! ¿Por qué no comes? ¡Ya lo hago! ¡Mira! ¡Ah! ¡Oh, mi bufanda! ¡Oh, no! ¡Quédate aquí! ¡Yo te la cojo, Petty! ¿Dónde estará? ¡Ah! ¡Esto me servirá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Un poco más! ¡Ay! 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 ¡Oh! ¡Yo te la cogeré! ¡Eh! ¡Ay! ¡Aquí tienes! ¡Gracias, Roddy! ¡Rocky! ¡Así lo que j월! Oh, casi la tenía... ¿Sabes qué? Mejor deberías llamarla la mochila problemática. ¿Qué has dicho? Se hizo de noche y oscureció. Si la hoguera se apaga, hará mucho frío. Voy a buscar más leña. Pororo, toma. Lleva mi linterna. No necesito linterna. La luna brilla mucho. Volveré pronto. Tranquilos. ¡Ten cuidado, pororo! ¡Ay, madre! No os preocupéis. Como ha dicho Pororo, hoy la luna brilla mucho. ¡Oh, no! ¡Qué oscuro está! ¡No veo nada! Pororo, ¿dónde estás? ¡Eddie! ¡Estoy aquí! ¡Ah, Pororo! ¡Eddie! ¿Qué estás haciendo aquí? Te he seguido, por si acaso. Oh, gracias, Eddy. De repente se ha hecho de noche. Habría tenido problemas. ¿Ves? No te dije que cogieses la linterna. Creía que las cosas de tu mochila multiusos eran inútiles. Lo siento, Eddy. No importa. Creo que he traído demasiadas cosas innecesarias. Nos están esperando. Volvamos al campamento. Vale. Es hora de volver a casa. Pororo y sus amigos están bajando la montaña. Creo que ya hemos pasado por aquí, chicos. ¡Pues vamos a probar por allí! ¡Hemos pasado por aquí hace un minuto! ¡Ya sé! ¡Olvidaba que tenía una! ¿Dónde he puesto mi brújula? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Oy, chicos! ¡Venid aquí! Son las cosas que llevaba en mi mochila multiusos. Deben de haberseme caído. ¡Oh! ¿De verdad? ¡Venga, sigamos el rastro! ¿Otra más? ¡Oh, mira! ¡Ahí está el tren! ¡Hemos llegado! ¡Y todo gracias a la mochila multiusos de Eddy! ¡Es cierto! ¡Habríamos tenido problemas de no ser por Eddy! ¡Es verdad! ¡Tu mochila multiusos es la mejor! ¡La mejor! Os dije que podíais contar con mi mochila multiusos. Sabía que nos perderíamos, así que tiré mis cosas a propósito. ¡Oh, sí! ¡Ya está, Eddy! ¡Todos listos! ¡Allá vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Todos a bordo del tren expreso a Villa Porón Porón! Aunque Eddy ha cometido algunos errores, el deseo de ayudar a sus amigos lo hace tan valiente como el más valiente montañero. El regalo de Lupi. Hoy, Eddy está ayudando a Popo y a Pipi a arreglar la nave espacial. ¡Ups! ¡Oh! ¡Uf! ¡Cranc, cranc! Está bien. ¡Terminado! ¡Yupi! ¡Lo arreglé! ¡Está funcionando! ¡Pipi, intenta volar la nave! Está bien. ¿Pipi? ¡Pi-pi-pi! ¡Pi-pi! ¡Buen tragazo, Eddy! ¡Popo, Pipi! ¡Felicitaciones! ¡Gracias! Ya podrán volver a casa. ¡Sí! Vamos a regresar a nuestro planeta. ¡Sí! ¡Cranc! ¡Opa y Pipi tienen amigos esperando a que vuelvan a casa! ¡Cranc! ¡Cranc, cranc! ¡Oh, adiós! ¡Adiós! ¡La pasamos muy bien! ¡Gracias! Es hora de decirle adiós a Popo y a Pipi. ¡Adiós, amigos! ¡Pipi! ¡Pipi! ¡Esperen! ¡Pipi! ¡Tomen! ¡Son galletas caseras! ¡Les gustará! ¡Gracias, Lupi! ¡Vengan a visitarnos cuando quieran comer más! ¡Lo haremos! ¡Adiós! ¡Cranc! ¡Adiós! La nave espacial de Popo y Pipi voló hasta el espacio exterior. ¡Adiós, Popo! ¡Adiós, Pipi! ¡Adiós, Pipi! ¡Adiós, Pipi! ¡Pipi! ¡Pipi, Pipi, Pipi! La nave espacial voló hasta el planeta Pipo. ¡Eh! Finalmente llegaron. Papá, Pipi. Papá, Pipi. Papá, Pipi. Papá, Pipi. Pipi. Popo y Pipi finalmente conocieron a sus queridos amigos. Pipi, Pipi. ¿Qué es eso? ¿Pi? ¡Pruébenla! ¿Eh? Pipi, Pipi. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sabe muy bien! Pipi, Pipi. Vaya, se han comido todas las galletas de Lupi. Espero que estén bien. Pororo y sus amigos están reunidos en casa de Lupi. ¿Creen que Popo y Pipi llegaron bien a su casa? Deberían. ¿No están aburridos? Aburrido. ¿Cronk? ¡Cronk, Cronk! ¡Po y Pipi! ¡Cronk! ¡Eso sí! ¡Cronk! ¡Vaya, Cronk! ¡Pipi, Pipi! ¡Pipi, Pipi! ¡Qué bueno que regresaron! ¡Gracias, Tororo! Oigan, amigos, salgan. Oigan amigos, salgan. ¡Salgan todos! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pipi, Pipi! Estos son nuestros amigas del Planeta Pipi. ¡Hola! ¡Oh! ¡Eso! Las galletas que probaron fueron hechas por Lupi. ¿Qué sucede? Dicen que tus galletas fueron las mejores que han probado. ¿De verdad? ¡Espera! ¿Quién quiere comer galletas? Las galletas de Lupi son fantásticas. Hicieron que Popo y Pipi regresaran a ver a Pororo y sus amigos. E hicieron que llegaran nuevos amigos desde el planeta Pipo. ¡Problema en la cocina! Pororo y sus amigos están jugando frente a la casa de Lupi. ¡Oh, sí! Está bien. Ahora es mi turno. ¡Chicos! ¡Esperen un poco más! Ven, únete a nosotros. ¡Eso es un secreto! ¡Lupi! ¡Lalala! 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 ¿Lalala! ¿Ah? ¿Por qué estás tan feliz? ¡Estoy cocinando! Cuando pienso en mis amigos comiendo esta comida, me alegro mucho. ¿En serio? ¿Puedo intentarlo? ¿Podrías? ¿Quieres intentar hornear galletas? ¿Galletas? ¡Mmm! ¡Eso estaría bien! ¿Sal? ¿Sal? ¿Pimienta? ¡Mmm! ¡Va a tener un sabor único! ¡Ahí está! ¡Yo también! ¡Buen trabajo! ¡Quedaron muy bien! ¡Oigan! ¡Entren y coman un poco de pastel! ¡Sí! ¡Vaya! ¡Tomen! ¡Coman un poco! ¡Vaya! ¡Y maravilloso! ¡Mmm! 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 ¡Lupy lo hizo de nuevo! ¡Mmm! Los platos de Lupe siempre son deliciosos! ¡Oh, Kork! ¡Es mío! ¡Oh, Kork! Deberías compartir! ¡Aquí hay más! ¡Esta vez son galletas! ¡Me encantan las galletas! A mí también. Adelante, tomen una. Veamos. Parece que las galletas de Petty no están buenas. Deliciosas. ¿Quieres? ¿Cómo pudiste? Guacala. Petty está decepcionada y se dirige de vuelta a casa. ¿Por qué soy tan mala cocinera? ¡Eso es! ¡Ah! ¡Aquí está! Debería intentarlo así. Pongo huevos y rocío un poco de sal. ¿Es suficiente? Necesito ponerle azúcar. Lo haré sin ella. Petty estaba ocupada horneando galletas. Todo listo. Lo hacen bien. Veamos. Saladas. Lo intentaré de nuevo. Sin desanimarse, Petty continúa horneando galletas. Se quemaron. Tengo que hacerlo de nuevo. Petty horneó y horneó durante toda la noche. Estoy cansada. Veamos. Bueno, no están tan mal. Eddie y Roddy van a casa de Pororo. Adelante. Hola, Eddie. Hola, Roddy. Hola, Petty. Hola. ¿Dónde está Pororo? Hola. Todos están aquí. ¿Y por qué estamos aquí tan temprano en la mañana? ¿Ah? ¡Tarán! Están aquí para probar mis deliciosas galletas. ¿Ah, galletas? Ah, acabo de recordar algo urgente. ¿Qué debo hacer? Debo irme ahora. ¿Algo urgente? ¿Qué? No, es... ¡Eddie! ¿Estás huyendo? ¿Por qué no quieres probar mis galletas? ¡Claro que no! Ten, toma una. Ten, toma una. ¡Gracias! Crunk. Ten. Crunk. 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 Popo, sal de allí. Tú también, Pipi. Pipi, pipi. Pipi. ¡Vaya! Están deliciosas. De verdad, déjame probar. ¿Por oro, Crunk? ¿Cómo están? Están buenas. Todos dijeron que las galletas estaban deliciosas por Petty, pero estaban bastante saladas. ¿Qué les parecen? Deliciosas. Están deliciosas. Bien. Esperen. ¡Muy saladas! En realidad, traje muchas. Tomen tantas como quieran. ¿Quieren galletas de sal o de mostaza? Al final, todos tuvieron que comer más de las galletas de Petty. El cumpleaños de Bobby. Hoy es el cumpleaños de Bobby. Por oro y Crunk están haciendo el regalo de cumpleaños de Bobby. Lo que tengo que hacer es poner el regalo en la caja. ¡Oh, Crunk! ¿Qué regalo compraste? ¡Crunk! ¿Un camión? Yo le compré un tren. ¿Qué te parece? ¿Crunk? No, Crunk, Crunk. ¡Crunk, Crunk! ¿Qué intentas hacer? ¡Oh, envolvamos el regalo primero! ¡Crunk, Crunk! ¡Crunk! Estoy listo. Termina de envolver el regalo para irnos. ¡Crunk, Crunk! ¿Quieres que me vaya? ¡Crunk, Crunk! Está bien. Nos vemos. ¡Crunk, Crunk! Por oro se fue a casa de Bobby sin Crunk. ¡Crunk, Crunk, Crunk, Crunk! ¡Oh, es un oso de peluche! ¡Crunk! ¡Vaya! ¡Esto es bonito! ¡Crunk! ¡Crunk, Crunk! ¡Crunk, Crunk! ¡Crunk! 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 ¡Crunk, Crunk! ¡Ah! ¡Crunk, Crunk! Por oro llegó a casa de Bobby. ¡Bobby! Eres tú, Por oro. ¡Pasa! ¡Hola! 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 ¡Están todos! ¿Dónde está Crunk? Terminando el regalo de Bobby. Va a llegar pronto. ¡Oh, feliz cumpleaños, Bobby! ¡Gracias! ¡Hay muchos regalos! ¡Ah! ¡Me pregunto qué serán! ¡Abre tus regalos, Bobby! ¡Sí! ¡Ehm! ¡No! Esperaré a que Crunk llegue. ¿Dónde estará Crunk? Sus amigos lo están esperando. ¡Crunk! ¡Crunk! ¡Crunk, Crunk! ¡Crunk, Crunk! ¡Crunk, Crunk! ¡Crunk, Crunk! ¿Ah? La puerta se abrió. ¡Crunk! ¡Crunk! ¿Crunk? ¡Oh, no! ¡Crunk! ¡Crunk! ¡Crunk, Crunk, Crunk, Crunk! ¡Crunk! Crunk! Crunk, Crunk! Ya oscureció, pero Kronk todavía no llega. ¿Por qué Kronk no ha llegado? Iré a casa a buscarlo. Yo iré contigo. También iré con ustedes. Yo también. Todos fueron a buscar a Kronk. 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 ¡Oh! ¡Ese regalo de Pobby! Está arruinado. ¿Pero dónde está Kronk? Creo que Kronk se molestó cuando su regalo se rompió. Kronk está solo en el parque. Kronk, Kronk, ¿qué haces aquí? Kronk. Se supone que vendrías a casa de Pobby. Estás aquí solo. Kronk, aquí estás. Kronk. Gracias por tu regalo, Kronk. Es el mejor camión que he visto. Kronk. Vamos todos a casa de Pobby. Sí, vamos. Kronk. Kronk, ¿ese es el regalo que me compraste? Kronk. Kronk, Kronk. Es un camión maravilloso. Kronk, Kronk. Kronk, Kronk. Gracias, Kronk. ¡Ahora comencemos la fiesta! ¿La fiesta? Uno, dos, tres. ¡Feliz cumpleaños, Abby! ¡Feliz cumpleaños, Abby! ¡Feliz cumpleaños, querido Pobby. Kronk, Kronk. ¡Feliz cumpleaños, Abby! ¡Feliz cumpleaños, querido Pobby! ¡Feliz cumpleaños, Abby! Kronk, Kronk. Kronk, Kronk. El mejor regalo de todos es celebrar de corazón el cumpleaños de tus amigos. ¡Feliz cumpleaños, Pobby! ¡Pobby está perdido! ¡La, la, 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 la! Hoy, Harry está enseñando a cantar a Pobby. ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Vaya! ¡Harry, eres asombroso! Ahora es tu turno, Pobby. ¿Mi turno? Solo haz lo que yo hice. Primero, levántate. Ahora, canta. Espera. Yo... Eso es. ¡U, la, 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 la! ¡U, la, 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 la! ¡U, la, 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 la! ¡Pobby! ¡Esa no es la forma de hacerlo! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! Ahora, canta después, David. ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¿Así? ¡Así! ¡Muy bien! Ahora inténtalo de nuevo. Parece que es un poco difícil para Pobby cantar esta canción. ¡No! ¡Así no! Pobby, comencemos otra vez. Harry, tomaré la lección después de un tiempo. ¿Qué? Está bien, pero toma la lección después. ¡Oh, está bien! ¿A dónde va Pobby? ¿Cómo es? ¡U, la, 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 la! ¡U, la, 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 la! ¡Pobby! ¡Hola! Oh, eres tú, Petty. ¡Hola! Creí haberte visto bailar. ¿Qué tipo de baile era? ¿Bailando? No realmente. Petty, nos vemos. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Adiós! ¡Oh! ¡A, la, la, la! ¡A, la, 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 la! ¡Pobby! ¡Ah! ¡Pasa! ¡Adi, hola! ¡Qué bueno que están aquí! ¡Les voy a cantar una canción! ¿Una canción? ¿Y dónde está Pobby? ¡Cronk, cronk! ¿Pobby? ¿Salió? Volverá pronto. Bueno, entonces aquí va. ¡Oh, la, la, la! ¡Oh, la, la, la! ¡Oh, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! Y la próxima canción es... ¡Harry! ¿Ah? ¡Ya me voy! ¡Cronk, cronk, cronk, cronk! Pero la próxima canción es emocionante. ¡Pobby! ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola, Ellie! ¡Hola, Roddy! ¡Cronk, cronk, cronk! ¡Escataré una emocionante canción! ¡Oh! ¡Loopy nos invitó a su casa! ¡A casa de Lupe! ¡Está bien, cronk! Pero, ¿dónde está Pobby? ¿Pobby? ¿No dijiste que regresaría pronto? ¿Así fue? A lo mejor ya está en casa de Lupe. Eso es... ¡Vamos entonces! ¡Cronk! ¡Está bien! ¡Loopy! ¡Cronk, cronk! ¡Ya llegaron! ¡Pasen! ¡Hola! Les haré la comida hoy. Esperen un minuto. ¡Comida! ¡Oh! ¿Está Pobby aquí? ¿Pobby? ¿No está aquí? ¡Oh! ¿No vino? ¿Entonces, a dónde fue? ¿Pobby? Yo lo vi hace un rato. ¿Lo viste? ¿Dónde? Lo vi en el bosque. Cuando me vio, salió corriendo. ¿Salió corriendo? Harry pensó que Pobby había huido de la casa por su culpa. ¡Pobby huyó de la casa! ¿Qué? ¡Ah! ¡Oh! ¡Pobby! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Gran pez! ¡Genial! ¿Debería regresar? ¡Pobby! 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 ¡Hola! ¡Keita que lo haya sido muy lejos! ¡Pobby! ¡Lo siento tanto! ¿De qué hablan? ¿Oíste de la casa? ¿Por qué te estaba gritando? Solo salí a pescar y a tomar aire fresco. ¿Qué? Miren, atrapé muchos peces. ¡Qué bonito! El menú de hoy es pescado frito. ¡Va! Gracias a Bobby, todos tuvieron una excelente comida. Tengo una emocionante canción para ustedes. ¿Una canción? Sí, la aprendí de Harry hoy. ¿Esa canción? ¡Está bien! ¡Un, dos, tres, cuatro! Bobby y Harry son los mejores amigos.